Yo creo que en gran medida el CNI ha fracasado en la operación Cataluña. Sin duda yo tengo datos que prueban que durante estos años han obtenido mucha información y esa información ha sido de utilidad para las decisiones que ha tenido que tomar el presidente del gobierno. Pero sin ninguna duda, y yo creo por ejemplo que las detenciones del segundo nivel de la Generalitat, de esos altos cargos que sí procedieron a ser detenidos, tenían mayor trascendencia de lo que se dijo. Es decir, no es que fueran el segundo nivel, es que yo creo que la operación estaba dirigida por ese segundo nivel. Y esas cosas se saben porque gracias a la inteligencia, sin ninguna duda. Pero el resultado, haciendo análisis del resultado y haciendo análisis de lo que han hecho y de lo que no, ves claramente que ni han conseguido en los momentos claves la información clave, eso que decíamos las urnas para votar, o que hubiera papeletas, es decir, esas cosas que eran clave. Y sobre todo y más importante, no han conseguido contrarrestar el movimiento de independencia como en realidad habría sido lo ideal, que es permitiendo que el debate no saliera de la propia Cataluña y no saliera de las calles. No han conseguido que la gente fuera masivamente a manifestaciones, al final sí. No han conseguido que, lo que decía antes, que los Serrat hablaran en su momento y que lo han hecho ya muy tarde. Eso es que el CNI, con todo el buen trabajo que hace habitualmente, en este caso no han conseguido sus objetivos.